qué tal gente de youtube y bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo postariéndoles esta sección de esta variante que voy a hacer de maxiarla al 100% me refiero los sus movimientos especiales estos movimientos son especialmente para rizos geniales ya sé que algunos no son pues buenos para ellas pero cuando me salgan retaques pues voy a cambiárselos por ejemplo la perforación tengo mucha perforación y de seguro me va a sobrar así que lo voy a cambiar en un futuro y se preguntarán cuál movimiento voy a maxiar pues ahora le toca este movimiento en la miniatura le voy a poner 25 por ciento no 20 por ciento ya que son cinco movimientos y cada movimiento es un 20 por ciento de que vamos a finalizar esta variante no pues bueno vamos a vamos a maxiar este momento creo que le va a quitar la precisión espero que me dé mucho ataque eso espero dame ataque hijo por favor gracias más ataque no lo voy a cambiar eso ataque nice eso sí me gusta dios mío bien dame mi primer movimiento al 30 por ciento de ataque por favor estará genial no dame eso por favor lo que te pido pues maxiado como pueden ver aumenta un 5% eso es demasiado así este movimiento es genial porque quita los efectos positivos al rival así que viene excelente pues bueno vamos a ver si nos sale el ataque el 30 por ciento estará bastante genial excelente buen flop poster por el amor de dios madre me ha casi doblegó el ataque pues vamos a calar esto vamos a darle 10 partidas con rizos geniales y dígame cuando machia rizos geniales que variante quieren que maxie al 100% y voy a tener sus movimientos propios eso sí voy a elegir el personaje es más una vez vamos a decirlo estoy decidido maxiar una misfortune ahora sí les dejo la tarea cual misfortune quieren que le hagamos un 100% pero de momento vamos con rizos no vamos a darle 10 partiditas con ella y una vez y una vez y una vez una misfortune no estaría mal o haría una encuesta gente haría una encuesta y pondré cinco personajes cuál de ustedes deseen que más 100 que personaje ya la variante pues cuando vea quien ganó en en la encuesta no pues les digo les digo que variante vuelvo a ir a hacer otra otra encuesta para ver qué variante maxiamos pero bueno vamos a ver primero vamos a ponernos a maldad verde no para que sea una mujer es esta loca listo que buena que buen propósito salió un 30% de ataque es bastante suerte la precisión creo que se la voy a quitar le pondré taza crítica o daño vamos a darle a ver qué peces con esto el ataque noto que si aumentó demasiado vamos a ver excelente vamos a ver yo creo que cada capítulos lo subiré cada semana de esta misilia no hasta finalizarla creo yo o dos semanas posiblemente dos semanas para juntar los dineros ya saben no los dineros no se juntan tan fácil ya veremos gente les pondré una encuesta para que la vayan a checar a ver si se me acuerdo si no lo dejaré en twitter la encuesta para que me sigan a ver si un moderador me hace el favor de ponerle poner link por favor que me haga el favor ahorita no me sé el link de mí de mi twitter si no para pasarlo si no ahorita veo ahorita veo a ver si puedo les pasaré mi twitter para que voy a hacer una encuesta para ver si a ver qué gana y si me quieren seguir pues adelante no soy tan latoso en twitter nada más notifico cuando hago directo y listo no la matamos ok listo espero que este vídeo no sea tan cortito no ganamos rabia ahora si bien mira esta parece mongellas tu ya ganamos 5 rabias nice me agrada bien 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 si voy a poner la imagen de philia y en fondo negro no sé cómo le voy a hacer le voy a poner 25% en la miniatura y así vamos a ir no 25% 20% hasta llegar al 100% y obviamente no siempre les traeré vídeos así obviamente subiré ya tendré que subir el vídeo de serpiente sólida al prestigio al 100% lo tengo muy olvidado debería hacer eso bien lo siento gente por esa gente que está esperando ese vídeo ya pronto lo subiré pronto se los prometo nos vamos a darle este vídeo lo van a ver hoy viernes voy a subir doble vídeo gente para que estén atentos de crash o crans para que estén atentos bien pero obviamente van a ver este vídeo primero ¿no? van a ver este vídeo primero bien no aguantan el combo ¿eh? no sé ni necesario ni necesario de maxiar los clubbusters ¿sí? con estas rizos tiene mucho daño tiene mucho daño y te iba a saber pero lo puedo hacer ahí bien ay wey vamos a ver y cada variante lo voy a hacer así ¿eh? del juego todas las variantes del juego ya para no estar cambiando de movimientos o no sé si hay un límite de guardar movimientos déjeme ver arsenales no, si hay límite entonces nada voy a maxiar no pues de hecho si me alcanza era no, sería una locura hacer ese tipo de vídeos y tener una cuenta maxiada de cada variante con sus propios propios movimientos obviamente nada más maxiaré los los fuertes ¿no? no no las variantes inútiles yo creo sinceramente creo que no creo que no no ganamos rabia tampoco ganamos rabia no, mira no nos dio la rabia la tacaña que gacha que pedo era un nuevo bug tú no, pero no hay que abusar si tiene un ploposer cargado obviamente no sabía eso, mira descubrimos siempre algo nuevo en los videos tú eso se me dolió y agarramos las rabias murió bien, bien, bien no aguanta en el combo eh nos lo matamos ok adiós mucho daño tío no me lo quiero imaginar cuando las tengamos al 100% hoy se está en un 20% como Freezer lo diría que no pelee en serio pues vamos a darle las pócimas me sobran se nota que no he que tengo un poquito abandonadillo el juego se nota mucho ya llevo casi 300 pócimas madre mía ya tengo que ponerme las pilas los directos gente creo que no los decepcionaré la gente que quiere Skull 10 es que en serio no tengo nada que hacer en el juego nada más juego cuando grabo y ya es lo que hago o para finalizar pelas premiadas pero no sé si a ustedes les encante videos así digo directos así uff nos quedaría otra vamos a bajar el plot poster ahí está para que no lo use vea como lo cargar tan rápido ahora sí pero primero te llevas esto te llevas esto y relevo y buen stun gracias a dios que desgraciada dame ultimo exceptor ahí está menos mal hasta hasta no sé si si usa plot poster ah no este también lo cambió por rabia si los cambia se los come esta loca se los come bien la cayó bien 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 no quiero perder esta en este video eh no quiero perder quiero guardar esta pelea premiada para futuros videos ya que es la pelea premiada del mes y así que toca jugar en serio aunque llevo mucho tiempo que no no destaco mucho en los en el juego este llevo tiempo eh siempre pierdo uff ah vamos a darle de medio creo digo el de el ultimo sé que hay una miss fortune pero tenemos el plot poster que maxiamos podemos quitarle efectos positivos una probabilidad así que a darle sin miedo ahí esta con eso no manches filia que haces buena no le doy como quedo hay si se relevo o algo voy a relevar yo no no es necesario tengo como se le dice tengo inmunidad que se que tenemos sanguicuela así que nos da lo mismo si nos pega así tengo infadible ok listo y encima ganamos las rabias ok mire ese daño que locura de daño infalible ok pero no se porque no la pude conver ahí la matamos la mas peligrosa diría yo no este bueno tiene sillas así que no nos preocupemos tanto bien 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 yis 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 os faltan 4 partidas aún entonces este video si va a salir larguillo así que nice para mi nice vamos en medio nos quedan 2 partidas 4 partidas más y finalizamos este video les recomendaría maxear este plot poster primero de todos de filiae se los recomiendo ya que quita efectos positivos bastante recomendable es ideal maxearlo primero infalible nice justo a tiempo me canta ese nuevo buffo eh evitamos pedos contra las espinas si te alcanzo ok no nos dan la rabia permanentemente que rabia literal a ver ya nos la dieron bien las 5 eh a ver que asco da cerebel a tu relevo que buena ahí recuperamos vida excelente ya murió bien 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 vamos bien rapideja no tengo tu tiempo madre mia todos los buffos que gana con maldad verde parecemos una monjería literalmente aumenta la duración yis 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 a ver vamos en medio no le tengo miedo a va por wey no le tengo miedo con esta filia y con esta como se llama con sanguijuala no le tengo miedo y aparte esta filia puede ganar infalible una probabilidad a ver si tenemos suerte que le salga bien eso salga esto no la matamos ok otra vez bien no le puedo levantar lastimosamente ya cayó ya cayó bien como salió volando que pedo con esta peacock como salió volando fun 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 dio giros en el aire jaja pobrecilla apenas me doy cuenta ahi esta ah esta bastante rota las risos geniales igualmente la otra filia eh no es la unica no es la unica a ver vamos echando las ultimas dos peleas gente vamos al de abajo ultimas dos peleas y finalizamos este video al menos me sirve para entretenerlos al menos no los tenerlos tan abandonados con escurrios ya que mis directos no he jugado mucho nada es todo el evento del mes y ya listo ya lo dejo por un tiempo los que quieren gente pues si aburre hace siempre lo mismo pero bueno pero de hecho no me aburre el juego eh no me aburre ya me aquí todavía estoy aquí dispuesto a hacer videos de Skull de hecho es el único juego de peleas que nunca me ha aburrido pero nunca eh que curioso adios listo no quería matarlo con el plot poster del video bueno ay wey perdon gente la bateria se me va la bateria última peladita y finalizamos este video y poner a cargar esta madre vamos a poner a cargarlo creo que si lo voy a hacer de la miniatura fondo negro eh creo que si como en los viejos tiempos a ver a ver tal vez no se como titular el video tengo esa duda cagaste bien no la alcance cagaste Skidly ah cabrón porque hizo eso le quieres el plot poster no levantarla así no alcance ah ah justo se muere no importa rapidi hija tengo tu tiempo te lo dije cagaste Umbrella pero te salvaste cagaste que haces que haces hija buena que buena tu ah esta el combo completo vaya al fin me sale bueno no es de que no me salga es de que no aguantan los personajes el combo completo y gis esta chido que se sacaran ese skin de paras porque esta atras como exclusiva que opinan de eso sera bastante bien eh como lo hacen los de street fighter los fashion blanca fashion chunli así tipo así sera bastante chido pues gente que opinan de filia aumento su daño un muy buen daño eh bastante buena la filia risos geniales pues gente pues creo que pondre o si ven un moderador que ponga el link de mi twitter pues siganme esten atentos a la encuesta posiblemente la la haga mañana o hoy mismo para que esten atentos y espero que les haya gustado este video y si es asi pues dejen su like y suscribanse al canal si les gusta mi contenido aqui les dejo este plot poster lo que hace maxiado bastante bueno en verdad bastante bueno en la precisión se lo voy a cambiar y le voy a poner tasa critica para tener ya ese 50% estaria bastante bien pero cuando tenga retakes de momento no tengo asi que nos vemos en el siguiente parte en este video de filia risos geniales lo vamos a ponerle el el 40% de momento es el 20% pues bueno gente adios